Liturgia de las Horas Tiempo Pascual, Martes de la Tercera Semana, 28 de Abril, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que nos muestre su rostro radiante. Conozca la tierra su proceder y todas las naciones su salvación. Que los pueblos te den gracias, oh Dios. Que todos los pueblos te den gracias. Que se alegren y exulten las naciones, pues juzgas al mundo con justicia, con equidad. Juzgas a los pueblos. Gobiernan las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, oh Dios. Que todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su cosecha. Dios nuestro Señor nos bendice. Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Himno. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor y llenen nuestras almas de aleluya, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos. La vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotado la muerte y el pecado es de Dios. Toda historia es su final. Esperad con confianza su venida. No temáis. Con vosotros él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate el poder del Señor que os salvará. Aleluyas cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Salmodia. Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Aleluya. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocado en su honor, alfombrar del camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor. Alegrados en su presencia. Padre de huérfanos. Dios protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló. El cielo destinó ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondado Dios preparó para los pobres. Gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Aleluya. El Señor pronuncia un oráculo. Millares pregonan la alegre noticia. Los reyes, los ejércitos van huyendo, van huyendo. Las mujeres reparten el botín. Mientras reposaba, hice en los apriscos. Las alas de la paloma se cubrieron de plata. El oro destellaba en su plumaje. Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte umbrío. Las montañas de Bazán son altísimas. Las montañas de Bazán son escarpadas. ¿Por qué tienes envidia a montañas escarpadas del monte escogido por Dios para habitar morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres, incluso los que se resistían a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas en nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos, los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor, los traeré desde Bazán, los traeré desde el fondo del mar. Teñirán sus pies en la sangre del enemigo y los perros les lamerán con sus lenguas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Aleluya. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Aleluya. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos los tocadores de arpa. En medio las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta bendecida a Dios, al Señor, estirpe de Israel. Va adelante Benjamín el más pequeño. Los príncipes de Judá con sus tropeles, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos. Que se te rindan con lingotes de plata, dispersa a las naciones belicosas. Lleguen los magnates de Egipto, Etiopía, extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos. Que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Desde el santuario Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Aleluya. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. Aleluya. La muerte no tiene ya poder sobre él. Aleluya. De los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Saulo, que no respiraba aún sino amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación dirigidas a las comunidades de Damasco. Con el objeto de traer presos a Jerusalén, a cuantos discípulos de la nueva doctrina encontrase, fuesen hombres o mujeres, ya se acercaba en su viaje a Damasco, cuando de repente se vio rodeado de un resplandor que venía del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, Señor, ¿quién eres? Y la voz dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban estaban mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo. Tenía los ojos abiertos, pero no veían nada. Lo tomaron de la mano y lo condujeron a Damasco. Y así estuvo tres días ciego y sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien llamó el Señor en visión. Ananías, contestó él, Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Vete enseguida a la calle que se llama Recta. Y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, que se llama Saulo. Sábete que está en oración y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías entraba para imponerle las manos y devolverle la vista. Ananías respondió, Señor, he oído contar a muchos los males que ha causado este hombre a tus fieles en Jerusalén. Y ahora está aquí con plenos poderes de parte de los jefes de los sacerdotes para aprender a cuantos invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, Vete, porque este es un instrumento que me he escogido para que lleve mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo mismo le mostraré todo lo que tendrá que hacer por mi nombre. Fue Ananías y entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, Jesús el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me envía para que recobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al momento, se le cayeron de los ojos como unas escamas y recobró la vista. Inmediatamente se hizo bautizar. Luego tomó alimento y recobró fuerzas. Una vez que hubo pasado algunos días con los discípulos de Damasco, comenzó Saulo a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuantos le oían, no salían de su asombro y decían, pero no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre y no ha venido aquí para llevar a los detenidos al tribunal de los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más energía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, haciéndoles ver con muchos argumentos que Jesús es el Mesías. Dios, que me eligió desde el seno de mi madre, me llamó por su gracia y tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los gentiles. ¡Aleluya! El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno y no pronunció mi nombre para que yo lo anunciara a los gentiles. ¡Aleluya! De los sermones de San Agustín Obispo Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Se nos exhorta a cantar al Señor un cántico nuevo El hombre nuevo sabe lo que significa este cántico nuevo Un cántico es expresión de alegría y considerándolo con más atención es una expresión de amor Por esto el que es capaz de amar la vida nueva es capaz de cantar el cántico nuevo Debemos pues conocer en qué consiste esta vida nueva para que podamos cantar el cántico nuevo Todo en efecto está relacionado con el único reino El hombre nuevo, el cántico nuevo, el testamento nuevo Por ello el hombre nuevo debe cantar el cántico nuevo porque pertenece al testamento nuevo Nadie hay que no ame pero lo que interesa es cuál sea el objeto de su amor No se nos dice que no amemos sino que elijamos a quién amar Pero cómo podremos elegir si antes no somos nosotros elegidos Porque para amar primero tenemos que ser amados Oíd lo que dice el apóstol Juan Él nos amó primero Si buscamos de dónde le viene al hombre el poder amar a Dios La única razón que encontramos es porque Dios lo amó primero Se dio a sí mismo como objeto de nuestro amor y nos dio el poder amarlo El apóstol Pablo nos enseña de manera aún más clara cómo Dios nos ha amado y Él nos ha dado el poder de amarlo El amor de Dios dice Ha sido derramado en nuestros corazones ¿Por quién ha sido derramado? ¿Por nosotros quizá? No ciertamente ¿Por quién pues? Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Teniendo pues tan gran motivo de confianza amemos a Dios con el amor que de Él procede Oíd con qué claridad expresa San Juan esta idea Dios es amor Y quien permanece en el amor permanece en Dios Y Dios en Él Sería poco decir el amor es de Dios ¿Y quién de nosotros se atrevería a decir lo que el evangelista afirma? Dios es amor Él lo afirma porque sabe lo que posee Dios se nos ofrece en posesión Él mismo clama hacia nosotros Amadme y me poseeréis Porque no podéis amarme si no me poseeréis Oh hermanos Oh hijos de Dios Germen de universalidad Semilla celestial y sagrada Que habéis nacido en Cristo A una vida nueva A una vida que viene de lo alto Escuchadme mejor aún Cantad al Señor junto conmigo Un cántico nuevo Ya lo canto Me respondes Si lo cantas es verdad Ya lo oigo Pero que tu vida no dé un testimonio extraño Al que proclama tu voz Cantad con la voz y con el corazón Con la boca y con vuestra conducta Cantad al Señor un cántico nuevo Os preguntáis que alabanzas hay que cantar De aquel a quien amáis Porque sin duda queréis que vuestro canto Tenga por tema a aquel a quien amáis Os preguntáis cuáles son Las alabanzas que hay que cantar Habéis oído Cantad al Señor un cántico nuevo Os preguntáis que alabanza Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Su alabanza con los mismos que cantan ¿Queréis alabar a Dios? Vivid de acuerdo con lo que pronuncian vuestros labios Vosotros mismos seréis la mejor alabanza Que podéis tributarle si es buena vuestra conducta Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros vivamos una vida nueva Amémonos mutuamente conforme al mandamiento que nos dio Aleluya Cantemos un himno al Señor Cantemos a nuestro Dios un cántico nuevo Amémonos mutuamente conforme al mandamiento que nos dio Aleluya Oremos Señor Tú que abres las puertas del reino celestial A los que han renacido por el agua y por el Espíritu Santo Acrecienta en tus hijos la gracia que le has dado Para que no se vean privados de tus promesas Los que han sido ya purificados de sus culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios